Tenemos que cruzar 50 kilómetros, ¿sabes Tokio? Pues por el centro. Bueno, ya que estamos en Tokio, hemos venido a comer un plato tradicional de aquí, de esta zona, que se llama Monjayaki. No sé tú, pero yo estoy reventada hoy de pedalear contra el aire y que es el primer día, entonces... Y por fin, después de cuatro días de viaje y no sé cuántos cientos de horas viajando, hemos llegado a Tokio. Y está lloviendo. Hace frío. Nos fuimos lloviendo y volvemos lloviendo. Pero bueno, esto solo va a durar estos tres días y a partir del cuarto va a salir un solazo impresionante para volver a coger las bicicletas. Cuánto vamos a sufrir y cuánto vamos a disfrutar también. Y mira, 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 mira lo que tenemos aquí, que es lo que tenemos por aquí. Son nuestras bicicletas, nuestras bicicletas. ¡Buenos días viajeros! Estamos en Ichikawa, en la provincia de Chiba. Justo al lado de Tokio. Aterrizamos hace dos días desde Bangkok, después de estar tres meses en el sudeste asiático. Por cierto, si no has visto los vídeos, por aquí te dejamos un link, por aquí, por aquí, una tarjeta, para que veas toda la historia de mochileros en el sudeste asiático. Por Vietnam, Laos, Camboya y... no. Por Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar. Un montón de cosas hicimos. Ahora, después de aterrizar en Japón, con toda la movida ahora del coronavirus, que bueno, la verdad es que está todo más tranquilo de lo que ponen en los medios. Pero bueno, son casi las 12 de la mañana. Tenemos ya las bicicletas preparadas. Aquí está Irene. Está ahí aquí. Hace frío. Y la primera misión, después de estar tres meses sin movernos, sin hacer nada de deporte, con las piernas flácidas como una gelatina, tenemos que cruzar 50 kilómetros, ¿sabes Tokio? Pues por el centro, así, cruzar Tokio, así, por en medio, por toda la zona económica con los rascacielos, por el Palacio Imperial, por todo, por el meollo, así que nada, el cielo, pues perfecto, lo dejamos nublado lloviendo y tiene pinta de que va a volver a llover. Es lo que hay. Oye. Tenemos que salir, así que, preparados para la primera misión, ¡vamos allá! Si ya es difícil de por sí recorrer todas estas calles de Tokio, con el tráfico, las calles pequeñas, las aceras, encima, con el viento de cara, me cachis en la mar salada. Por no decir otra cosa, ¿no? Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Bueno, ya que estamos en Tokio, hemos venido a comer un plato tradicional de allí, de esta zona, que se llama Monjayaki, que es esto, que en una plancha de metal se hace, se parece un poco a lo Konomiaki, que no sé si lo conoceréis mejor. Lleva col, con harina y agua, y se echan diferentes ingredientes que se pueden elegir, en este caso hemos elegido estos fideillos y curry, luego haremos otro. Y nada, se cogen con estas palas. Y... 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 Y a comer. Y este segundo que ya no queda, ¿de qué era? De kimchi y cerdo. Mmm... Uy, sí. Lo haremos en casa. Por supuesto. Esto de Monjayaki era la típica merienda de los niños en antaño, ahora ya no, pero hace unos cortos años comían esto para merendar. Pues ya que tenemos que cruzar Tokio, nos venimos aquí un poco a turistear. Música Hemos llegado a una zona que se conoce como el barrio coreano, que hay muchos restaurantes coreanos, muchas tiendas de cosmética y... Muchas tiendas relacionadas con el K-pop. Suena algo así. Pero esta vez no vamos a poder parar para comer barbacoa coreana. No. Bueno, son las cinco y media. Ya está atardeciendo, se nos va a hacer de noche pronto. Nos quedan cinco kilómetros. No sé tú, pero yo estoy reventada. Hoy, de pedalear contra el aire y que es el primer día. Entonces, estamos cansados. Y nada, hemos quedado a las siete u ocho con un chico de warm showers que nos va a dejar dormir. Pero bueno, cuanto antes lleguemos, ya nos refugiaremos. Hace mucho frío. Música Por fin hemos llegado a la zona donde hemos quedado con nuestro anfitrión, anfitrión de Hogwarts Tower. Y hemos dejado las bicicletas en un parking subterráneo, que es tres horas gratuito y luego hay que pagar unos ochenta céntimos. Y es súper curioso porque, como es subterráneo, hay que bajar la bici, evidentemente. Y para subir hay un pequeño raíl con una cinta transportadora que tú pones la bici y te ayuda a subirla. Es otro mundo, es otro mundo.